Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo solucionar la pantalla negra en OBS Studio. Ya saben, cuando ustedes instalan el programa ya tienen todo configurado y a final de cuentas pues la pantalla no nos muestra nada, simplemente nos muestra un recuadro negro, se los voy a enseñar y no nos deja obviamente capturar nada. Ya abrimos el OBS, ya lo instalamos, ya hicimos la configuración básica del programa. No debería de haber mayor problema, pero simplemente no nos muestra nada. Por ahí hay varios tips, varios consejos que se pueden seguir. Uno de ellos es ejecutar el programa como administrador. Otro es ejecutarlo en modo de compatibilidad, ya sea de Windows 8 o Windows 7. Pero, pues a mí no más funcionaban ninguna de esas soluciones. El día de hoy les traigo la solución definitiva. Esto es para Windows 10, la solución definitiva para que el OBS nos muestre la pantalla y funcione correctamente. Y bueno, pues empecemos. Ahorita voy a cerrar el programa ya que no lo necesitamos y lo que tenemos que hacer es irnos al menú Inicio, irnos a esta rondanita o tuerca, esta de configuraciones. Ya aquí nos vamos a ir a Sistema y en la opción de Pantalla nos vamos a desplazar hasta la parte inferior. Le damos aquí donde dice Configuración de Gráficos y aquí en esta opción le vamos a dar aquí donde dice Preferencia de Rendimiento de Gráficos y le vamos a dar en Examinar. Y ya aquí que se nos despliegue esta ventanita vamos a irnos a donde tenemos instalado el OBS. Sería Program Files, OBS Studio, BIN y la versión que tengan instalada. En este caso sería 64 bits. Entro a la carpeta de 64 bits y selecciono OBS64.exe. Le doy en Agregar. Me voy aquí a Opciones y le voy a dar la opción de Ahorro de Energía. En mi caso aquí me muestra mis dos gráficas, la integrada y la dedicada. Si ustedes solo tienen una gráfica posiblemente estos textos no van a aparecer pero las tres opciones les tienen que aparecer. Permitir que Windows decida Ahorro de Energía y Alto Rendimiento. Nosotros le vamos a seleccionar la opción de Ahorro de Energía y le vamos a dar en Guardar. Cerramos esta ventana y ahora sí, ya todo debería estar solucionado. Vamos a abrir el OBS Studio para comprobarlo y ya nos tendría que mostrar en nuestra pantalla. Como pueden ver aquí ya se solucionó y ya no nos muestra el recuadro negro. Ya está configurado correctamente y ya podemos empezar a grabar o a transmitir lo que queramos. Ya de ahí ya pueden hacer las configuraciones que ustedes les gusten y ya no deberían de tener mayor problema. Básicamente en este video esto sería todo. Espero que les sirva. Espero que les funcione. Ya saben, si tienen cualquier duda o cualquier problema déjenme sus dudas ahí en los comentarios. Voy a tratar de contestarle lo más pronto posible. Pero bueno, mientras pueden darle un like, pueden darle un compartir, suscríbanse por favor. ¿Qué más? Disculpen la calidad del audio. He visto que por ahí muchos videos se quejan, cómo se escucha el audio de los videos, un poco ahí el movimiento de la boca, cosas así que son un poco molestas, pero es que la verdad tengo un micrófono, bueno, ni a micrófono por decirlo así, ¿no? Es un manos libres de lo más sencillo y pues no he tenido la oportunidad de poderme hacer con un micrófono por lo menos de sencillo ahí que grabe el audio un poco mejor. Entonces me tengo que pegar mucho el micrófono a la boca para que el audio escuche un volumen más o menos si empiezan a surgir esos problemas. Entonces pronto voy a tratar de mejorar estos aspectos y tengan un poquito de paciencia. Y bueno, pues esto sería todo y nos vemos en el próximo video.